No podemos construir este país en base al endeudamiento externo. Y yo califico a los dos partidos gigantes como que el PLD empeñó el país y el PRD vendió recibo. ¿Por qué? Porque nos volví en colonia americana sin visa y unificado con Haití. Y como decía Cicerón, los pueblos que desconocen su historia están destinados a repetirla. Vamos por ahí. ¿Y qué es eso de construir una letrina? ¿Qué es eso de construir? Ajá, para eso mismo. Ahora me invito hasta para construir una letrina. Es un préstamo de carácter internacional o soberano, que tiene que ver con la soberanía nacional. Por eso se llaman bonos soberanos. Si no lo pagamos, la soberanía nacional sufre un rebe. ¿Así mismo es? Sí, siempre. Gracias.